Precisamente sobre este tema, Alexis, comentarle a nuestra teleaudiencia que autoridades del Ministerio del Interior dijeron que agotarían los recursos para brindar seguridad a los empresarios y también a los pasajeros durante esta huelga del transporte. Ante estas garantías, los empresarios prometieron quitar sus unidades para brindar este servicio en horario nocturno. ¡Venga, venga, venga! Los empresarios del ramo señalaron que sus unidades operarán en horas de la noche, pues indicaron no cederán ante lo que consideraron chantaje por parte de los huelguistas. El ministro del Interior mencionó que fueron más de 140 las unidades dañadas durante la jornada de protesta, al tiempo en que sostuvo es responsabilidad de la institución a su cargo brindar todas las garantías a la población. En nuestro rol de grande y custodio de la seguridad interna de las personas y de los bienes de las personas, junto con el comandante de la policía, con el comando institucional de la Policía Nacional, hemos resuelto definir acciones estratégicas a lo respecto. Primero, de precantelar la circulación y el funcionamiento de las unidades de transporte público, ubicando personal judicial en lugares estratégicos a los efectos de individualizar y poner a disposición de la justicia a los autores de este tipo de hechos unidos. En la oportunidad declararon que hay cobertura total de las empresas de transporte, siendo las únicas que no operan las líneas 51, 59, 12, 128 y los de la línea 59 que según explicaron, habrían sido amedrentados. Por eso, aún no reanudaron el servicio. Gracias por ver el video.